China, un hecho suscitado en una escuela secundaria al este de China ha conmocionado a toda la comunidad luego de que un maestro estuviera en medio de la polémica por agredir de manera insólita a un menor de edad. 9. Lee también, se tiene que ir de esta región o la asesino, amenaza a profesora se trata de un hombre y profesor de bachillerato que se encontraba laborando en la institución y fue despedido inmediatamente después de cachetear a un alumno de último año. 10. Foto ilustrativa, Pesers lee también, maestra fallece en la graduación de sus alumnos de primaria pero lo impacta. 11. Lo importante del caso es que el sujeto dejó la mano marcada en el rostro del menor debido a la fuerza con la que le dio los golpes, informa Yang Xievenil News. 11. Le dejó la mano marcada en la cara de acuerdo con la información proporcionada, el pasado martes el docente de la escuela secundaria Suyo, ubicada en la ciudad de Suquial le dio un total de 12 cachetadas al alumno supuestamente por hablar con un compañero de clase. 12. El menor, apodado por los medios como Siaogen, dijo que el maestro lo levantó de su asiento para abofetearlo en frente de la mirada de todos sus compañeros de clase. 13. Al parecer, el adulto perdió la paciencia primero con otra alumna a quien también cacheteó en una ocasión y luego golpeó a Siaogen, según el testimonio de un estudiante. 14. Está herido de gravedad. El afectado tuvo que ser llevado a un hospital y los doctores que lo revisaron informaron que presentaba conmoción cerebral, lesiones en los tejidos blandos, pérdida temporal de la audición y varios vasos oculares rotos. 15. Su estado de salud fue diagnosticado como grave, la familia del menor ha presentado una denuncia ante las autoridades y el Ministerio de Educación de la localidad. 16. Hasta el momento, se desconoce si el profesor enfrentará cargos legales, la escuela respondió con pagar el monto total de los gastos médicos y esperan que el estudiante se recupera totalmente. 16. En esta nota, fotos maestro-alumno cachetear mano. 17. En esta nota, fotos maestro-alumno cachetear mano.